Bajo la niebla gris Al conocerte comprendí que yo sería para ti Me cierro, sé yo estará Pero jamás a casa yo regresaré Me saludaste a mí y pronto yo noté Que me podrías conquistar Y pude comprender que nadie más que ti Un paraíso me podrías dar Me cierro, me cierro, me cierro Al conocerte comprendí que yo sería para ti Me cierro, sé yo estará Pero jamás a casa yo regresaré Contigo aprenderé Palabras sinceras Palabras que aprenderé a amar Me debes de entender Pues tengo que saber Decir te quiero más Pero en francés Me cierro, me cierro, me cierro, me cierro Al conocerte comprendí que yo sería para ti Me cierro, me cierro, me cierro Yo cierro, me cierro, me cierro Pero jamás a casa yo regresaré Oh, 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 oh Gracias por ver el video.